Cuando el rey limbró, al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería. Dino una luz santa en la yudería, cada día de nacer, Abraham vino, Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó freñada, y de día en día a él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre bendito, luz de Israel. Luz de Israel Cuando el reino entró al campo salía Miraba en el cielo hoy en la lluvia Vino la luz alta en la lluvia Que había de nacer Abramadino, Abramadino Padre querido, Padre bendito Luz de Israel Abramadino, Padre querido Padre bendito, Luz de Israel La mujer de Tea quedó preñada Y de día en día le preguntaba De que tenéis la cara tan debudada Ella ya sabía el bien que tenía Abramadino, Padre querido Padre bendito, Luz de Israel Abramadino, Padre querido Padre bendito, Luz de Israel Abramadino, Padre querido Padre bendito, Luz de Israel Padre bendito, Luz de Israel Padre bendito, Luz de Israel ¿Qué ger Penguas e cruzó petrof commandas ? Padre bendito, Luz de Israel